Internacional, México. Iglesia de San José se incendia en el Día de los Fieles Difuntos. Una parroquia católica sufrió un devastador incendio durante la madrugada del 2 de noviembre, fecha en que la Iglesia conmemora el Día de los Fieles Difuntos. La parroquia de San José, esposo de la Virgen María en el poblado de Santa María, Tulpenlac, Ecatepec, en el Estado de México, sufrió un incendio que causó la destrucción total del templo. A través de sus redes sociales, la diócesis de Ecatepec expresó el 2 de noviembre que «lamentamos los acontecimientos suscitados en esta noche por el incendio» y pidió por toda la comunidad parroquial para que Dios les fortalezca y que la Virgen María y San José sean consuelo para toda la comunidad.